Cientos de keniatas protestaron pacíficamente ante el mayor hospital público del país el martes para reclamar que sus responsables tomen medidas tras las acusaciones de violaciones y acoso sexual a las pacientes. La activista de derechos humanos, Wanjeri Deru, estima que más de 500 personas respondieron a la convocatoria para manifestarse y presentar una petición pidiendo medidas correctivas en el Hospital Nacional Keniata. Más de 30 mujeres que demostraron haber sufrido abusos sexuales en el hospital y otras personas han ofrecido sus testimonios en los medios sociales, afirmó Deru a The Associated Press. Esta activista dijo que algunas mujeres dijeron que habían sido violadas cuando se dirigían a la sala para amamantar a sus bebés. Queremos que el hospital asuma la responsabilidad y que ofrezca a las nuevas madres y sus hijos una instalación segura, dijo. El hospital ha rechazado las acusaciones. El ministro Keniata de Salud ordenó una investigación. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, corporalidades y urbamorale青 alibalaigen, deteriorando una decisión deoser la fábrica y relación con suCTació. con su RespectFement DNA Delación de Salud ordín Arias y Uriah Somb落asado, Mañana es Nag tugas un solo de Helena Tour de la C oilsa y tu tengo que hacer que hacer unanni.